Durante el fin de semana, en la madrugada del domingo, a las 4 de la mañana, esta comisaría toma conocimiento de la rotura de una vidriera y que en el interior había dos personas, concurre el personal policial y se logra detener a dos, que a la postura resultan ser menores, procedentes de la ciudad de Neuquén, y que fueron puestos a disposición de la justicia y entregados a la gente de promoción familiar. Se instruye una causa judicial por el delito de robo en grado de tentativa y en la que quedaron impulsos a estos dos menores. ¿Cómo ven esto? Porque son varios hechos que se han visto en los últimos días de delincuentes que vienen o provienen de Neuquén. Es algo que sí estamos teniendo en análisis de todos los hechos que estamos viendo, que hay una procedencia de Neuquén, puede ser también que estas bandas van mudando, van viendo de acuerdo a dónde está el... Se produce desde un lugar un operativo y se corren hacia el otro, así como nosotros durante el fin de semana también tuvimos una baja en varios hechos porque hubo un fuerte operativo el día viernes, fuerte operativo el día sábado. ¿Son las recomendaciones para los comerciantes, para la población? A los comerciantes que ante personas sospechosas que nos llamen, que cuando llamen al 101, no solamente pidan la presencia policial, sino que no corten enseguida y queden esperando que el empleado pueda brindarle más datos. Nosotros inmediatamente lo vamos pasando a los móviles y de ahí se va ampliando la información y esa es la manera de que la seguridad la tenemos que construir entre todos. Ese es el mensaje. Eso es lo que le decimos a los comerciantes, lo que le decimos al vecino. Y es algo que en los últimos tiempos se está notando aquí en Cipolletti, sobre todo, la gran participación de los vecinos en lo que es la seguridad en este tipo de comunicaciones al 101 y que nos ha posibilitado ya tomar varios hechos en el carácter infragante y merced a que los vecinos se comunicaron y pusieron en alerta a esta policía. Gracias por ver el video.